Bueno, esto ya está empezando a grabar. Buenos días, Mireia. Buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantada de estar aquí contigo. Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando por qué hace cine, pero en tu caso, y haciendo caso a lo que dice la película de Guerin, que nos invita a una experiencia, ¿cómo fue la experiencia de hacer esta película? ¿Cómo fue la experiencia en general? En general. Después ya hablaremos en particular. Pues, a ver, fue una experiencia que duró casi dos años y medio, con lo cual ha ido cambiando. O sea, no es igual cuando empezamos a filmar los seminarios en clase, que después, cuando entramos en el mundo de la ficción. Entonces, hay como dos experiencias. La primera experiencia de estar en un seminario normal, como tantos de los que ha organizado Pinto, siendo filmada por José Luis Guerin, y la experiencia de entrar en la ficción de la mano de José Luis Guerin. Entonces, la primera, pues, muy bonita, porque estabas allí, y además, en el fondo, muy relajada, porque llega un momento en que te olvidabas del dispositivo y eras tú mismo. Y la segunda, espectacular, inolvidable, porque era ya estar con una persona como es José Luis Guerin, la riqueza, el intelectual que es él, las enseñanzas constantes que tú puedes obtener estando, bueno, cinco minutos charlando con él, o sea, es increíble. Y construyendo a su lado una película como la que hemos hecho, ¿no? Porque además, eso es algo que no es nuevo, que él ha dicho muchas veces, nosotros teníamos una libertad absoluta, y la palabra era nuestra. Entonces, él planteaba una situación, y a partir de aquí, tú improvisabas, y decías un poco lo que querías, y eras bastante dueño de tus palabras, ¿no? Y estar construyendo algo así con él, que además te da mucha confianza y mucha tranquilidad, y te lleva de la mano de una manera muy afectuosa y con un respeto y una admiración brutales, pues fue muy fácil y muy bonito, ¿no? Ha sido más bonito el proceso de hacer todo eso durante dos años y medio casi, que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que está viniendo ahora, que es la promoción, que también es muy agradable, porque está recibiendo muy buenas críticas, pero lo más bonito fue como la construcción de todo eso, ¿no? ¿De qué era el seminario de Pinto? El seminario de Pinto es un seminario que él hace desde tiempo inmemorial, y habla de, siempre habla de lo mismo, que es el deseo, el deseo femenino, la sexualidad femenina, y además, a pesar de lo que se ve en la película, él tiene una concepción como muy liberal, desde un punto de vista femenino, con independencia del personaje o de lo que hablamos en la película, él como persona defiende mucho una sexualidad femenina muy liberada, una mujer como muy moderna, sin complejos, muy libre... Y entonces, de lo que se hablaba normalmente en los seminarios, era de eso, increíble, ¿eh? Este momento, madre mía... Es como lo que le pasó a Ninto, ¿no? Sí, sí, se nos acaba de caer la naranja, y es una tradición el seminario, y además está muy bien porque aparecemos muchas exalumnas, porque él en realidad nos invita, o sea, año tras año, él hace el seminario con las alumnas que tiene, y con sus exalumnas y sus exalumnos, y por eso estábamos allí también. Vale, ahí empieza a entenderlo todo mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que la idea primigenia la tiene Manuela, en Sardeña, en una conversación con Guedini, con el profesor, ellos estaban, no sé si en una cena, o estaban juntos allí, y a ella se le ocurrió esto, ¿os imagináis que hiciéramos una academia de musas? Como una idea así, lanzada al aire, y entonces, bueno, se lo empezaron a tomar en serio, empezó a filmar los seminarios sin pensar que iba a hacer una película, solo para ver qué pasaba. La concepción de que se iba a hacer una película, o de que se estaba haciendo una película de verdad, de eso llega muy tarde. Eso te iba a preguntar, porque cuando te apuntas al seminario, ¿sabes que Guerin va a estar grabando? Sí, porque eso nos lo avisó, nos lo avisó Pinto, ¿no? El profesor. A ver, yo a Guerin lo había visto una vez, en una comida, con el profesor y más personas, pero no había hablado casi con él ni nada, y entonces, me avisó el profesor y me dijo, mire, ya ven, que va a estar Guerin, que va a estar muy bien, y pensé, bueno, pues voy a ver qué tal. Y no, no, nadie, a ver, sencillamente estaba filmando un seminario, nadie se pensaba que de ahí luego iba a salir la maravilla que ha salido, y lo que íbamos a hacer todo eso. No, la verdad es que no. Porque en el momento que empieza la ficción, él os escoge a vosotras. Sí, él nos escoge a nosotras, sí, sí. Él se fijó en las intervenciones, se fijó en las intervenciones que más le interesaban a él, o en la gente, probablemente, esto no lo sé, no he hablado así nunca con él, de cómo seleccionó a las personas, pero sí, él, bueno, me imagino que la gente que vio que participaba más, o que dijo cosas más interesantes, o que dijo cosas que él podía relacionar más tarde con otras cosas, y eligió a Emanuela, bueno, que ella ya estaba en el proyecto desde el principio, me eligió a mí, luego más tarde introdujo a Rosa, y así fue como se fue gestando, además de una manera como muy natural, como muy libre también, ¿sabes? Decía, bueno, vamos a probar, vamos a intentar hacer esto, vamos a probar a hacer lo otro, a ver qué tal queda, y en función de lo que iba saliendo, él iba tomando decisiones, pero sin un guión, sin una estructura, sin ningún plazo de tiempo, ni nada. En la presentación de la Filmoteca, Green dijo que había sido lo menos intervencionista posible. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, a ver, él fue lo menos intervencionista posible cuando filmaba, cuando estábamos filmando, por supuesto, si él te planteaba una situación, y te decía, bueno, pues vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de amor, vamos a hablar... Y entonces tú, a partir de aquí improvisabas, eran conversaciones bastante largas, él filmaba bastante rato, y entonces es verdad que él no ha intervenido nada, donde sí que ha intervenido es en el montaje, evidentemente, tú ya sabes que todos los montajes implican una intervención importantísima, y una toma de decisiones, que por otra parte, maravillosa, porque claro, nosotros como actores, o como no actores, como quieras, no veíamos una película tampoco, no... Él luego, bueno, pues se puso a estructurarlo todo, cuando ya más o menos tenía una estructura, filmó un par de escenas que decía para que acabase de encajar y de quedar todo redondo, pero bueno, fue así como pasó. A mí lo que más me impresiona de la película es el amor, el deseo, la pasión, hoy en día, ¿no? Sí. ¿Realmente tiene sentido seguir buscando todo esto o realmente el mundo ha escogido otro camino tan diferente? ¿Tú qué opinas, Mireia? A ver... ¿Qué pregunta? No, no, está muy bien tu pregunta, porque además, ahora estamos en un momento muy baumaniano, ¿no? Sí, yo soy mucho de la teoría del amor líquido de Bauman, ¿no? Somos dos, Mireia. Soy muy... Gerín, de lo que te habla en la película es de la tradición, de la idea clásica del amor romántico, que además es con el que se nos educa todavía, ¿eh? A ti, a mí, a los niños, le seguimos educando en esa tradición, pero me parece muy interesante lo que él ha hecho porque los personajes se dejan guiar por esta tradición, la defienden, se comportan de esta manera, pero al final, la película es una película dolorosa, todo el mundo queda devastado y en el fondo, al final, creo que igual se impone esta idea más baumaniana de amor líquido, ¿no? Pero esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que el fracaso tan absoluto, porque es una película que habla para mí fundamentalmente del fracaso. Sí, el fracaso del amor, ¿no? El fracaso del amor romántico, claro, el fracaso tan absoluto que al que llegan todos me parece más baumaniano que dantiano. Yo lo veo así. Es el combate, ¿no? El redante y bauman. Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que me imagino que de forma casi biológica las personas insistimos en conservar esta idea de la tradición del amor romántico, ¿no? Porque es que si no te volverías loco, ¿no? O sea, si empiezas una relación y te enamoras, lo haces con toda la pasión del mundo y esperas que te vaya a durar siempre y que encaje con los esquemas que te han enseñado a ti, que son los del amor romántico, ¿no? Que luego se ha visto que, bueno, que la realidad es otra, el mundo funciona de otra manera, han salido experimentos, por ejemplo, en el norte de Europa con cosas como el poliamor, que quizás se ajusten más a la realidad y a la cultura actual, pero nos cuesta mucho resistirnos a esa manera que hemos aprendido y que seguimos practicando, ¿no? ¿En qué momento, cuando se termina la película, veis la película, todos los que participan en ella? ¿Sabes lo que pasa? No. No, y nos hacía trampas, a veces no. No, no, trampas no. Pero, a ver... Dilataba, ¿no? El tiempo. Bueno, había gente a la que le enseñaba... Bueno, era muy bonita la cosa porque quedaba en privado contigo y te enseñaba un poco, quedaba con otras dos personas y les enseñaba algo más. Él hizo un premontaje al que sí que nos invitó a todos, pero era ya casi como el de ahora, ¿no? Entonces, tardaba mucho, por ejemplo, en enseñarnos, sobre todo a las actrices, cosas porque decían es que os juzgáis. Os juzgáis y no os veis y os fijáis en cómo estáis, si salís bien, si salís mal, y no sois objetivas por lo que yo he hecho. Entonces, procuraba, o sea, a lo mejor tardaba un poco más, pero lo que sí que ha sido es como muy generoso y muy respetuoso, ¿no? Y él decía, nada, o sea, todo lo que yo tengo os lo voy a enseñar, os voy a pedir permiso para montarlo, si después de que esté montado hay algo que no os guste o con lo que no os sintáis cómodos o que no queréis que aparezca, pues esto se elimina, ¿no? O sea, no se ha impuesto común, él es el director y lo tiene claro, pero ha sido muy generoso en ese sentido, ¿no? Si tú realmente te sientes incómodo con alguna escena, pues la voy a quitar, no pasa nada. Es una manera de hacer cine como, no sé, como en otro mundo o en otro tiempo, ¿no? Muy íntima, como muy... Sí. Un respeto que hoy en día parece hasta... que no parece convencional, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que también tienes que pensar, nada de esta película es convencional en realidad, porque, a ver, ni somos actores de verdad, ni existía un guión. Y sobre todo, él era... O sea, éramos un grupo de amigos y él nos conocía y nos conocía como personas o nos fue conociendo, a mí nos fue conociendo mejor durante el rodaje y él, bueno, antepone, por supuesto, la amistad y el respeto por encima de cualquier película, ¿no? Entonces, nos protegía mucho porque, además, no éramos profesionales y, bueno, pues nos cuidaba mucho y nos... Sí, él es muy cuidadoso con los actores, entonces, sí, sí, era todo consensuado, era una película... Dentro de que él es el director y había momentos en los que él tenía claro que era así, ha tenido... Él tiene un comportamiento muy horizontal. Pero una democracia participativa. Sí, bastante, ¿no? Y se preocupa mucho de que todo el mundo se sienta cómodo, luego las personas que siempre trabajan con él, Como Amanda, pues hay un cuidado especial, no sé, es muy, muy, muy respetuoso y muy afectuoso, sí. ¿Y cómo Mireia Niesta, cómo ve a su personaje, a Mireia? ¿Qué cosas le gustan y qué no? Pues la veo como una persona profundamente confundida, absolutamente perdida, es una mujer, por una parte, creo que es muy interesante, ¿no? Ella, el problema es que dice A y hace Z, ¿no? Y si la ves en la clase, ella te, bueno, es como muy feminista, eso sí que lo comparto con ella, yo soy muy feminista, soy militante y soy feminista y entonces ella empieza con un discurso como muy férreo, ¿no? Como muy, lo que pasa es que cuando se enamora todo eso se desvanece, ¿no? Y esto nos pasa a todos, ¿no? Es fácil identificarse con un personaje como ella porque tú te enamoras y se derrumban todos estos esquemas, ¿no? Y es una persona también que busca el amor romántico del que te he hablado de manera desesperadísima, porque, fíjate, va con señores con pareja, con señores casados, con... Creo que el miedo más grande que tiene esta mujer es el de estar sola, el de que no la quiera nadie, ¿no? Y entonces es como que se va agarrando estos clavos ardiendo, incluso entra en esa competición, ¿no? Tan patriarcal con la mujer del profesor, ¿no? Pero creo que sí que te puedes identificar en la confusión, las cosas que me gustan de ella, yo creo que es inteligente y eso me gusta, no sé, es muy humana y... y se equivoca de una manera, pues... bueno, terrible, pero muy comprensible también. Es muy naif, esto no me gusta, es demasiado naif. Pero con el resto creo que me puedo identificar yo y cualquier otra persona. Tú te enamoras y te equivocas. ¿No crees que tenemos una idea del amor bastante falsa? Sí. Sobre todo también a veces es más miedo a la persona que realmente enamorarnos de alguien. Sí, eso que es, sí, esto pasa constantemente, ¿no? La gente hace pactos con el diablo pero no es tan sola. Pero bueno, hay que intentar tener relaciones sanas y verdaderas. Pero sí, sí que hay muchas, hay muchas mujeres así y hombres también, ¿no? que por ese miedo de encontrarse solo no aceptan, bueno, pues eso, estar con personas que tienen pareja o entrar en competiciones absurdas y muy dolorosas con otras mujeres. Pues estar con alguien que realmente no aman, ¿no? También. Eso yo creo que tiene que ser muy doloroso, ¿no? Estar con alguien que no amas, no me ha pasado nunca, no lo sé. Pero más que doloroso, pues no sé, me imagino que si estás con alguien que no amas te sientes vacío en realidad, me imagino que alguien que hace eso sigue gustando en el fondo. Sí. No sé. Sí. A mí otra cosa que me parece muy interesante de la película es que la primera vez que se ve la película es en Locarno, Sí, sí. Que vi unas fotografías vuestras así y tal. ¿Cómo fue la respuesta del público? Genial, genial. Lo de Locarno fue una experiencia de verdad inolvidable. Ahora ya estamos más acostumbrados, pero cuando llegamos a Locarno que no sabías nada ni no sabías a lo que te enfrentabas ni nada, la gente se reía muchísimo, le gustó muchísimo. Sí, porque es una película muy... Bueno, es muy cómica. Hay mucha comedia, hay un momento de muchas carcajadas. Sí, sí, sí. Muchísimas. Sí, sí, sí. Y además sin ningún complejo, sin ningún complejo. Más ahí esas conversaciones que más que conversaciones parecen combates, dialépticos, de yo tengo la razón y tú no. Sí. O tú te equivocas y yo no. Y yo no. Pues en Locarno fue muy grato porque a la gente le gustó mucho, gustó mucho la película. Nos aplaudían. Yo recuerdo además que cogí un autobús para volver al hostal, ya para coger las maletas y subirme al avión y volver a Barcelona y una señora me reconoció súper ilusionada. Acabo de verte, acabo de ver tu película. Y para nosotros que no somos actores profesionales fue algo increíble, ¿no? Y muy agradable, la verdad es que sí. ¿Y habéis encontrado alguna crítica negativa que nos haya gustado? Pues mira, hay mucha unanimidad en críticas positivas. Solo vimos una vez una crítica negativa en un periódico local, no te voy a decir dónde. Y la verdad, tampoco nos pareció que fuera tan grave, ¿no? Criticaba un poco el aspecto intelectual de la película del que puedes pasar en realidad, porque como Gerín habla de temas tan universales como el amor, los celos, la posesión, la envidia, las relaciones de poder, la manipulación, o sea, algo que ha vivido todo el mundo y con lo que todo el mundo puede sentirse identificado, el tema de la literatura, que es precioso, puedes pasar de, bueno, o sea, puedes ver la película sin acabar de entender esto, Esto es como cuando a Borges le preguntaban, ¿no? ¿Cuál es tu obra literaria favorita? Pues él decía, mi obra literaria favorita es la Divina Comedia y le decían los críticos, pero es muy complicada, dice, es muy complicada para la gente que pretende entender punto por punto todo lo que dice, dice, las teorías son muy complicadas, los estudiosos que la han analizado han hecho interpretaciones complicadas, dice, pero tú lo lees y es una historia y es casi como un cuento, dice, y la puede leer todo el mundo y con nuestra película pasa un poco lo mismo, a mí me parece absolutamente accesible, ¿no? Puedo entender que alguien no llegue a sentirse identificado con el discurso literario, pero puedes prescindir de él, porque de lo que te está hablando, Gerín, es que es muchísimo más profundo, ¿no? Y es un denominador común de todos los mortales, ¿no? Son sentimientos muy cotidianos, en realidad. Vaya. Yo lo veo así. Sí, sí. No, no. Y después de esta experiencia, Mireia, ¿quieres, bueno, si surge la posibilidad de volver a interpretar, estarías dispuesta? Yo estoy abierta, claro. O sea, si surge, claro. Yo no me he planteado en serio ser actriz o llamar a puertas, porque actores profesionales me han dicho, Pues tú ahora, búscate una gente, hazte unas fotos, un videobook, tienes que contactar con alguien antes de que se estrene la película para que te promocione. Yo esto no lo he pensado, nunca en serio. Ahora, evidentemente, si a mí me llama alguien y me propone algo interesante, ¿por qué no? ¿No? Sí. Yo creo que diría que sí. Porque tú, ¿cuándo te has visto? A ver, cuando me he visto, eso es complicado, preguntarle a una persona que he interpretado algo, ¿cómo se ha visto él? ¿Te reconoces? Claro, me reconozco en gestos, me reconozco, esto me lo han dicho también amigos, familiares y gente que me conoce mucho, ¿no? Dice, era muy curioso porque veíamos tu cara, tus gestos y te veíamos a ti, dice, pero nos has engañado y hemos conseguido meternos en la ficción que representabas. Me ha costado mucho gustarme, me ha costado, la he visto muchas veces porque además cada vez que la hacen voy, porque me gusta ver la reacción del público y porque pienso que nunca más me voy a ver un poquito, todo lo que puedo, también trabajo y no puedo hacer todos los viajes. Y me gusta ver la reacción del público y digo, bueno, es una oportunidad también de verme a mí misma en una pantalla grande que no la voy a tener muchas más veces. Al principio, cuando empezó a salir la foto del cartel que era mi cara, claro, por una parte es genial, pero por otra parte era como muy abrumador y sí que mi mente estableció una distancia y dijo, este es un personaje. Y solo es un personaje. Yo siempre te he visto como un personaje. Yo me veo como un personaje. Yo te veo como un personaje. Y cada vez que, ahora que estamos hablando, te veo más como un personaje. Ah, vale, en la película dices. Sí, sí, totalmente. Sí, es que yo la película, sí, yo soy un personaje. Es centrado en ese dispositivo cinematográfico. Exacto. Y has hecho como un exorcismo. Sí. Has convertido en una persona de ficción en la película. Pues me alegro de que lo entiendas porque hemos tenido discusiones con otros actores hasta qué punto entraba la ficción o no, éramos nosotros mismos o no, porque no somos actores, entonces interpretar no es fácil. Pero yo he tenido muchas oportunidades, Gerín me ha dado muchas oportunidades de interpretar porque, por ejemplo, la escena del profesor en el coche que hay aquí como un... Es una escena dramática, yo lloro, pues esto es una interpretación. A mí no me cuesta nada llorar, entonces me resultó muy fácil. La escena del hotel, pues aquí también, ¿no? Esto es absolutamente ficticio. Si me hablas, por ejemplo, de las clases en el seminario, cuando yo hablo de feminismo, ahí soy más yo. Pero en toda la parte de ficción, yo sí que siento que lo he interpretado y ahí estoy bastante satisfecha al final del resultado, aunque te digo, me costó mucho tiempo no juzgarme, la he tenido que ver muchas veces para poner una distancia. Porque la película es lo que tú estás diciendo, ahora como ves a tu personaje, que te reconoces a veces más o menos, porque la película también es ese proceso, ¿no? Sí, exacto. Hay un momento muy de documental y después un momento muy de ficción. y va hacia un lado y hacia otro de una manera tan natural. Sí, sí, sí. Porque cuando están con los pastores de Cerdeña es muy documental. Sí, porque a ver, además el pastor es pastor de verdad, la experiencia que explica del padre es de verdad. Lo que pasa es que a pesar de esos pequeños momentos de ficción, ¿no? Sí. las clases, perdón, de documental como Las clases o lo que dices tú del pastor y tal, la película al final es de ficción. Sí, sí, totalmente. O sea, y él quiso hacer siempre una película de ficción. Sí, lo es. Lo es muchísimo. O sea, él hace que esas personas se conviertan en personas. Exacto. Y esa es su grandeza, esa es la grandeza de Gerín, además. Y además de una manera tan sutil, Y de Gerín como director, además, ¿sabes? Yo creo que a Gerín le gusta mucho eso. Pero lo hace muy bien, además. Sí, lo hace de una manera muy suave. Sí, sí. Y si conoces a las personas que intervienen en la película, se han convertido en otra persona. Sí, al fin. Es el viaje que te propone la película, la experiencia, ¿no? Realmente. Sí, sí, exacto. Yo lo he vivido así, ¿eh? Probablemente hables con los demás y te lo plantean de otra manera. Para mí sí que ha sido lo que tú comentas. Ahora, para terminar, me gustaría que volviéramos un poco a la película y me dijeras cuál es el momento que más te gusta. ¿A mí? Y también que me dijeras también el momento que crees que define la película. Pues no es muy fácil, ¿eh? A ver, el momento que más me... Es que hay varios momentos que me gustan mucho. Pero casi que coincide, lo que te voy a decir. El momento de Rosa, del diálogo de Rosa final, es el momento que define la película. Porque es el momento del desengaño profundísimo. Las dos nos desengañamos. Ella me... Antes te he dicho que no me gustaba la parte naif del personaje, ella me pone en la realidad de una manera muy dolorosa y muy contundente. Yo me quedo... hecha añicos. Y para mí, esta escena es clave porque te está resumiendo yo creo que todo el mensaje de la película. Y también es, creo, la que más me gusta. Creo que es la que más me gusta. Esta, y a mí, bueno, me encanta el diálogo con Emanuela en el bar. El diálogo que tenemos Emanuela y yo en la cafetería, en el estudiantil, me encanta. Me gusta mucho. Me parece precioso ese diálogo, las dos hablando del amor, de la literatura, todavía encandiladas, ¿no?, por las enseñanzas del profesor. Eso me gusta mucho también. A mí, bueno, me gusta mucho toda la película. Me costaría rescatar un momento, pero hay un momento que el pastor dice que en sardo no existe la palabra amor y eso es súper bonito. Sí, a mí me encanta también. Es que el diálogo de Emanuela con el pastor es espectacular. Y a escuchar las... Eso es precioso. Eso es el viento, ¿no? Eso es el viento, los diferentes pájaros, eso es precioso. Alguien que filme a dos personas escuchando en la naturaleza. Emanuela además está inmensa. Sí. Está inmensa siempre, pero ahí es espectacular y además se genera, se crea, que además tú lo puedes ver, ¿no? Una química entre el pastor y ella en la escena y una conexión que es maravillosa. Romántica. Romántica de verdad. Hay un deseo, hay una seducción realmente. Sí, sí, sí. Es lo que dice el profesor, que hay que seducir, la palabra seduce también. Además, él es muy natural y ella también. ¿Qué es lo que le pasa a tu personaje? Las palabras seducen, aunque no lo pueda tocar, ni ver, ni compartir. Bueno, es que lo que seduce al final es la palabra. Siempre. ¿Qué conocemos de alguien? Sí, lo que vamos hablando, ¿no? Al final lo que seduce es la palabra, sí, sí, sí. Pues Mireia, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer hablar contigo. Contigo también. Creo que he descubierto más cosas de la película. Y nada, que vaya muy bien la película y la vida en general, ¿no? Muchas gracias. Porque realmente yo creo que las películas recogen trozos de vida, ¿no? Sí. O experiencias vitales. Son retazos, por supuesto, son pequeños momentos vitales. Y todos esos, durante esos dos años y medio, todos los retazos que no vemos los demás, ¿no? Bueno, hay una noche americana. Totalmente, ¿no? Sí. Sí, sí. Y además, bonita, porque, claro, a lo mejor había un parón porque Gerín viajaba o porque lo que sea. Y luego había un reencuentro que era muy emotivo y era muy bonito. Nos pasó de todo, cosas buenas, cosas malas y ahí estaban los demás viviéndolo contigo. Sí, sí, no, precioso. Una experiencia increíble. Pues muchas gracias, Mireia. Gracias a ti. Hasta luego.